Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javnia Saray, soy maestra de ballet, especialista en activación neuromuscular, bailarina profesional y el día de hoy vamos a ver a Svetlana Zajarova, vamos a analizar algunas de sus variaciones, esta bailarina me encanta, es una de mis favoritas, así que quédense hasta el final y cuéntenme qué les pareció. Vamos a ver la variación de Aurora de Svetlana, la variación de Aurora del ballet de Bella Durmiente. Bien, ahí está haciendo un árabes, hay un ram versé, se llama, árabes, faí, sí. Y entonces esta posición que está acá es Ecarte de Vente, está en gran pose, pero en realidad no ves como claramente el brazo en tercera posición porque no está redondo, pero está en allongé, o sea, sí está en tercera, pero en allongé. Entonces esta posición también se llama Ecarte de Vente y está en gran pose, está en gran pose. Este, entonces esto se llama Ecarte de Vente en gran pose, ok. Bien, seguimos. Ahí otra vez. Ahí otro arabesque, otro ram versé. Un árabesque. Ahí otra vez Ecarte de Vente. Ajá. Haciendo como un pequeño rondejam, pero pasa por esa posición con brazos en gran pose. Ajá. Seguimos. Ahí otra vez, tercer arabesque y ram versé. Y generalmente ahí, ahí estos brazos van subiendo en gran pose. Sí. Bueno, creo que esta no tiene muchos... No podemos ver como claramente. Es tour en arabesca, en attitude y pa de bouré. No podemos ver claramente las posiciones de gran pose, pero están ahí como implícitas, ¿no? Ahí hay una gran pose, ¿no? Brazos en alongé, siguen en alongé, porque esta variación es como un poco más... Es que me escuchó triple. Ja, ja, ja. Esta variación es como más suave, como más... Sí, es como todo muy meloso, ella es aurora, ¿no? Entonces todo tiene que ser como muy etéreo también. Entonces es importante decir que cuando estamos haciendo una variación de este tipo, los brazos no están claramente puestos en la posición que tú lo has visto, estudiado, ¿no? De brazo redondo, pero están en alongés, ¿no? O está en esa posición, pero con a lo mejor un cambio que no es el brazo precisamente redondo, redondo, sino a lo mejor con un poco de alongé, ¿no? Entonces espero decir que es gran pose también, pero con brazos en alongé. Ahí hacemos como pequeños saltos y piques avanzando con brazos en alongé. Esta posición... Pausa. Un brazo arriba y otro abajo no tiene generalmente en... O sea, en otras escuelas yo sé que existe como un nombre en especial para estas posiciones, ¿no? Con un brazo arriba y otro abajo. Aquí no tenemos como un nombre en especial en la metodología vaganova. Es más bien brazos de alongé de tercera posición y el de abajo, el brazo en alongé de primera posición, ¿no? Lo mismo cuando hacemos este tipo de posiciones, que no quepo, pero bueno, así. Lo hago bien, ¿no? Imaginen que está bonito. Que está grande, sí, grande, grande, bonito. No existe como tal un nombre para esta posición. Es más como una transición o que se usa específicamente para algunos ballets porque son como más románticos o más clásicos, clásicos, ¿no? Pero es un brazo en primera y el otro en tercera. ¿Seguimos? Ahí camina. Y pequeña pose, pausa, pausa. ¿Puedes regresar un poquito? Entonces, antes de hacer... Ahí preparó, hizo su preparación. Pausa ahí. Llegó a pequeña pose, ¿sí? En este caso del ballet, ¿no? En este caso como está haciendo esta variación, no... Si se fijan, hace rato hablábamos de que un brazo, el brazo de primera generalmente va cruzado, ¿no? En contra del brazo, de la pierna adelante. Pero aquí como ya estás más bien haciendo una variación y vas a seguir el círculo, ¿no? Porque va a ser como un manesh probablemente, sí, un círculo, avanzando en círculo. Entonces, el brazo es cerrado para poder dar el impulso hacia donde tienes que ir para avanzar en el círculo. Pero esta es pequeña pose, el brazo en primera y el brazo en segunda. Ajá, ¿seguimos? Igual ahí, brazos en pequeña pose, en pequeña pose, gran pose. Pequeña pose, pequeña pose, pequeña pose, gran pose. Ajá. Todo eso, pequeña pose, gran pose, gran pose. Ajá. Y la cabeza siempre es muy importante que se mantiene moviéndose. Pequeña pose otra vez, con el brazo listo para ayudar a avanzar en los giros. Ahí podemos ver, claro, ¿no? La posición de pequeña pose. Como les decía hace rato, como no estamos haciendo como un badminton deus, sino más bien una preparación para avanzar en la diagonal, el brazo de adelante de primera me tiene que dar el impulso para avanzar. Entonces, si lo hiciera al revés, no tendría ese impulso. Entonces, por eso, cuando hacemos o preparamos para avanzar en una diagonal o en un círculo, el brazo siempre va haciendo mismo brazo, misma pierna, pero porque estamos preparados para dar el impulso con ese brazo y que el cuerpo acompañe a las piernas. Y hace su diagonal de glissads o de soutenius, como lo que conozcas. De piques. Piques. Y termina ahí. Pose, pose. Gran pose. Terminó en gran pose. Si se dan cuenta, en fase. Ajá. Gran pose en FAC. La cabeza está contraria a la pierna de apoyo. El brazo ahora sí es una gran pose de libro, por así decirlo, ¿no? Terminas gran pose de libro con cabeza de perfil. Brazo contrario de tercera posición a la pierna que está adelante. Y el otro brazo en segunda posición. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, ¿qué les pareció esta variación de Svetlana Zaharoba? Ya la habían visto. Ya sabían estas posiciones. Pequeña pose, gran pose. La importancia que tienen y la importancia de saber cómo nos ayudan, no nada más a que se vea bonito el paso, sino también al movimiento, ¿no? Por ejemplo, esta pequeña pose que hablamos de las diagonales o de cuando está preparando para el círculo. Es importante que ese brazo no está ahí para adornarse nada más. No es nada más para verme bonita. No es nada más para verme bonito, sino porque ese brazo me va a dar el impulso para avanzar hacia lo que tengo que hacer. Giros, saltos, ¿no? Porque también los hombres lo hacen. Por ejemplo, si tú ves una variación de hombre, cuando hacen una preparación en la diagonal, generalmente lo hacen en pequeña pose para ayudar con ese brazo a dar el impulso y avanzar a lo que tienen que hacer. Entonces, coméntame qué te pareció, qué te ha parecido, qué te ha parecido. Cuéntamelo todo. Esta también es bella durmiente, pero ya al final, el último, bueno, de los últimos duetos. Creo que es la variación más famosa de bella durmiente. Ahí, ahí hace, pausa ahí. Gran pose, sí. Gran pose, gran pose, pequeña pose. Gran pose, termina en gran pose. Brazo en tercera posición, el otro brazo en segunda. Y estamos en F-A-C, porque las piernas no están cruzadas, están abiertas. Pero bueno, como el estilo del ballet es así, este, de nuevo decir que muchas de las variaciones no son como de libro, de libro, de libro, sino tienen alguna pequeña modificación, ¿no? Avance, seguimos. Vuelve a repetir. Y pequeña, de repente, no sé si vieron una pequeña pose pasando por ahí y después terminó en gran pose. Pequeña pose que termina en gran pose. Atitude. Y de nuevo, vuelve a repetir lo mismo. Con movimiento de cabezas, todo el tiempo, las manos suaves, en la posición que hablamos. Pequeña pose, pequeña pose. Y pose en brazos cruzados. Y arabesca. Aquí, si son, si son, si son, pequeña pose. Ahí, pausa. Pequeña pose. Ahí terminó pequeña pose. Está en posición croacé. Piernas cruzadas. Ahí, el brazo contrario de la pierna que está delante va en primera posición. Como les decía hace rato, no es de libro de libro porque el brazo no está completamente redondo. Está mirando hacia arriba, pero es por el estilo del ballet. Perfecto. Igual ahí, si son, si son, si son. Gran pose. Termino en gran pose. Y termino en gran pose. Y de nuevo, decir que a lo mejor no está completamente con los hombros hacia el punto número, por ejemplo, en el número dos, sino está más bien como un poco más en el pulmón, con el cuerpo más volteado y la cabeza hacia arriba, pero es gran pose. En croacé, porque tiene la pierna cruzada. De nuevo ahí. Ahí, si te fijas, ya tiene el torso un poco menos volteado. Está un poco más hacia enfrente porque va a dar el avance hacia ese punto, pero sigue en gran pose en croacé. Bueno, avanzó hacia atrás. Igual ahí seguimos en pequeña pose. Si te fijas, los brazos, uno está en primera, el otro está en segunda y avanza hacia atrás. De nuevo, esta no es del libro porque está avanzando. Y hace alongé, alongé, alongé. Ahí. Termina pose ahí. Con brazos redonditos, en segunda posición, que van subiendo a tercera, con alongé, cambiando la cabeza. El otro día hablábamos de que hay que mover mucho la cabeza, no se queda quieta, para interpretar. Pequeña pose. Ahí está haciendo pausa, pausa. Ahí es, qué bonito hizo. Hizo... Ahí, más atrás. Más atrás. Cuando hace... Ahí. Pequeña pose. Medio giro en pequeña pose. Medio giro en pequeña pose. Con brazos. El estilo de este ballet no es redondo, redondo, sino es más, de nuevo, como sutil. Los brazos van de acuerdo al estilo del ballet. Ya le regresó, José. Muy bien. Y hace petit badmonde, girando, petit badmonde, con pequeña pose, inclinando el torso. El otro día también hablábamos de que para interpretar no nada más hay que mover la cabeza, también el torso se involucra en el movimiento y termina. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Maravés, caravés. Pequeña pose para decir, me voy y... Ahí es como una pequeña pose, ¿sí? De nuevo, el brazo no está completamente redondo por el estilo del ballet, pero si te fijas es pequeña pose con epolmón porque el cuerpo está más girado, aunque las piernas están mirando hacia la dirección que tienen que mirar. N-F-A-C, con piernas abiertas, ¿sí? Las piernas no se ven cruzadas, se ven claramente una abierta. Entonces, está N-F-A-C. De nuevo, fíjate como el brazo de primera posición, o el brazo como en semiprimera, como lo quieras llamar, está contraria, contrario a la pierna de abajo, de adelante. Seguimos. Y gran pose, N-K-A-R-T. N-K-A-R-T, pausa. N-K-A-R-T, eso, N-K-A-R-T, N-K-A-R-T-D-V-A-N, ¿sí? Es pose, N-K-A-R-T-D-V-A-N, aunque aquí no está teniendo la cabeza hacia el brazo como en el libro, porque está girando, entonces tiene que mantener el equilibrio. N-K-A-R-T-V-A-N, es gran pose en N-K-A-R-T. N-K-A-R-T-V-A-N, ¿no? De nuevo ahí. Pero si te fijas, la intención es como sigue siendo en diagonal el movimiento, no tanto de perfil de perfil. Y pose ahí, hablamos que cuando vamos a hacer una diagonal o un círculo, preparamos con pequeña pose, brazo, mismo brazo, misma pierna, para dar el avance. En pequeña pose, el brazo. Y de nuevo. Ajá, chanés. Gran pose, termina con brazo arriba, con gran pose, uno gran pose y otro en primera posición. La cabeza hacia donde va, hacia la diagonal, porque va a seguir avanzando hacia allá. Ajá. Y giramos, 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 chané, 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 chané. Piques, piques and turnant. Y termina, pausa ahí. Esta posición, de nuevo, es gran pose, pero en F-A-C y con los brazos en alongé. Ya no terminamos, si te fijas, ya no terminó con el brazo contrario a la pierna de adelante, sino más bien termina en alongé, porque pues es una variación que tiene que terminar un poco más potente, ¿no? Entonces, si cerrar el brazo, sería un poco más, este, más nostálgico, digamos, la posición, ¿no? Sería como un poco más Lago de los Cisnes, ¿no? Lago de los Cisnes, pero aquí es más fuerte, soy la reina, entonces tengo que tener el brazo abierto del público. Muy bien, ¿qué tal? Coméntenme qué les pareció esta variación. Me encanta, me encanta además que Zaharba en esta variación tiene un súper control. Es como que todo lo hace así súper minucioso, muy controladito, no se le va a una y, bueno, pues como la variación tiene que ser como muy sobria, pero al mismo tiempo como elegante, ¿no? Porque estás en, ya está, es la bella durmiente ya en el palacio, ya terminó de casarse de su boda, ¿no? Entonces todo tiene que ser como muy, muy elegante, muy, no diría frío, sino como con la calidez solamente necesaria, ¿no? O sea, no es Kitri desbordándose de pasión, ¿no? Es algo muy cute, como muy, muy fino, es como un diamante, ¿no? Entonces todo tiene que estar en el lugar perfecto. Bueno, entonces este ballet se llama La Hija del Faraón, no lo han visto, quienes no lo hayan visto se los recomiendo un montón. Ahí en YouTube, lo pueden encontrar aquí en YouTube, está muy bueno, dura como, no sé, una hora y media, dos horas, pero está muy bonito. Y es un ballet que muy pocas personas conocen, entonces se los recomiendo. Bueno, vamos a comenzar con La Hija del Faraón. Bien. Ahí, pausa, hizo gran pose en Attitude. Ahí, entonces hizo gran pose, brazos en, la posición está en Croacé, en Attitude Croacé. Entonces la pierna cruzada, ¿no? Hablamos que Croacé es pierna cruzada al público, el brazo está como en el libro, brazo de tercera, es contrario a la pierna que está delante, la cabeza de perfil, ajá. Si son, si son en pequeña pose, los brazos hizo en pequeña pose. Ahora ves, de nuevo gran pose en Attitude Croacé, termina en pequeña pose. Y si son, pausa ahí, pues puedes regresar o hacerlo un poquito más lento, por favor. Entonces hace, si son, si son, si son, ¿sí? Con brazos en pequeña pose. Porque hablamos que la pequeña pose es como para piernas bajitas, 45 grados. Attitude, gran pose. Pa de bure. Y si son, brazo pequeña pose, eso, pequeña pose, soutenu, pa de sha. Ahí también hizo, pequeña pose, gran pose en FAC, ¿sí? Brazo contrario a la pierna que está delante, el brazo de tercera, está en gran pose porque la pierna está 90 grados. Ajá. Y de nuevo el estilo aquí en este ballet, el brazo está redondo y uno está en la cintura. Pero es gran pose. Pequeña pose, gran pose con pierna adelante, paso y bien hacia atrás, pique arabesque. Ahí, écarté de vent, écarté de vent, ¿sí? A la diagonal, al écarté de adelante. Recuerden que carté de vent es, ¡ay, soy maravillosa, soy guapísima, lo tengo todo! Entonces, este carté de vent. Con brazo en alongé. Pequeña pose, pa de bure. Gran pose otra vez, avanzando con paso y bien. A la carté de vent. Pequeña pose en esos, si hace, si son simple o relevé en pase, como lo conozcas, hasta pase con brazos en pequeña pose. Ahí, pequeña pose, pequeña pose. Esta se llama pequeña pose y aunque está avanzando, la pierna no está tan 90 grados. Entonces, todavía se permite que puede estar el brazo en pequeña pose. Y el estilo del ballet, de nuevo. Seguimos. Está en FAC, brazo cruzado a la pierna de adelante. FAC. Y piruette. De nuevo. Y brazos redondos, dijimos en pequeña pose, que nos ayuda a avanzar. Esta cosa en círculo se llama manesh. Algunos lo conocen como manesh. Y termina. Bien. ¿Qué tal? ¿Les gustó la variación? Es un poquito más cortita, más dinámica. ¿No? Pero logramos ver estas pequeñas poses. El FAC. En gran pose con atitude. En los Ecartes de Vance. Entonces, es muy importante entender esas poses. Que a veces decimos, ay, ni se usa eso, ¿no? Pero no, realmente sí se usa. Y son muy importantes para dar la característica del ballet. Porque, como ya vimos, depende del ballet si el brazo es más redondo. Aquí sí te fijas. A comparación del de Bella Durmiente, el brazo es más redondito. No en Bella Durmiente es más como, aunque es pequeña pose, el brazo es como viendo la palma de la mano hacia el techo, ¿no? Entonces, cada ballet tiene su estilo de brazos. Y nosotros tenemos que adaptarnos y saber cómo se pone cada una de esas posiciones para después hacerlo en nuestras variaciones. O en lo que nos pidan nuestros maestros, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Aprendieron? Esto que acabas de ver pasa todos los viernes en Ballet Tips Live. Te esperamos. Checa los horarios en tu país. Síguenos en nuestro Instagram en arroba ballet para adultos para que te enteres de qué es lo que vamos a hablar el viernes. Cada viernes. Espero que hayas aprendido muchísimo. Que te siga fascinando la danza, esos pequeños detalles. Y nos vemos en un próximo video. Coméntame aquí abajo en la caja de los comentarios qué te pareció este video. Y recuerda suscribirte con este hermoso botón, activa la campanita y acá te dejamos otro video que te puede servir. ¡Chau!